El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, presentó su propuesta inicial de presupuesto para los Estados Unidos y de cara al año 2023, con bastante antelación se trata en los Estados Unidos este tipo de temáticas. Un presupuesto que lógicamente establece cuánto gasto solicita Biden para las diferencias agencias federales y es considerado algo así como una herramienta comunicacional en estos momentos para que los demócratas de alguna manera muestren su postura sobre ciertos temas en la antesala a lo que van a ser las elecciones de medio término allá por el 8 de noviembre. Y antes de ir a los puntos centrales, lo que hay que tener en consideración es que este presupuesto del que vamos a hablar es una oferta de apertura. O sea, el Congreso todavía bajo dominio demócrata, se espera que las cosas cambien después de las elecciones de medio término, va a tomar los ejes centrales de esta iniciativa y va a tirar de la cuerda al menos hasta el mes de septiembre cuando se venza el plazo para tratarse y votarse lo que es el presupuesto de cara al año 2023. Por eso hablamos más de una hoja de ruta para los legisladores y un foco extra de cara a las elecciones que como algo que esté escrito en piedra y sea inmodificable como fue presentado en las últimas horas. Aún así hay cuatro grandes ejes que se vieron presentes en la propuesta de Biden y el Partido Demócrata. El primero tiene que ver con lo que se llevó los flashes, que es un nuevo impuesto mínimo sobre el ingreso para multimillonarios. El presupuesto establece un gravamen único de un 20% en los ingresos sobre las personas que tengan a su nombre casas valuadas en más de 100 millones de dólares. O sea, es un monto... En total, no casas individuales. Claro, no, bienes en general de hogares. Claro, sí. Igual el porcentaje es muy menor. Es una centésima parte del 1% más rico de los Estados Unidos, para tener una referencia. 0,01%. Claro. Sí, el 0,01% de las personas que van a tener que pagar este 20%, un pago único. No, digo, ¿y qué? Porque para las finanzas de un país que gasta tanto... Lo que se espera es poder corregir en la próxima década el déficit fiscal y que esta parte, sumado al segundo de las iniciativas que ahora les contaré, genere un ingreso de 10.000 millones de dólares a las arcas norteamericanas. O sea, empezar un poco a corregir una de las grandes problemáticas que tienen los Estados Unidos, que es el déficit fiscal. 20.000 personas son más o menos, ¿no? Que le van a sacar ese 20%. Y es un número bastante menor, pero que sumado al segundo de los ejes... Es 20.000 personas que tienen propiedades por 100 millones de dólares. Es lindo, es lindo. Ese número de la impuesta, el impuesto sobre la renta mínima para millonarios, como se lo conoce al menos mediáticamente. Pero esos son millonarios. Esos son millonarios, sí. Acá el impuesto a la riqueza es para arriba de gente que gana a veces 100.000 pesos. Claro. Lo que había sido el impuesto a la riqueza había sido 200 millones de pesos. Había sido. Claro. Que era... Acá es un número... Que era un millón de dólares, más o menos. Acá es un número mayor, es un pago único, o sea, por única vez que se va a tener en consideración, obviamente, por lo que fueron los estímulos monetarios durante buena parte de la pandemia y que empiece también a corregir o poder corregir este déficit en las finanzas norteamericanas. Se suma el segundo punto y una nueva tasa impositiva corporativa, la cual va a pasar del 21%, que era el número que se había corregido durante la administración de Donald Trump, al que estaba instalado previamente, o sea, durante la administración Obama, que es del 28%. O sea, que este nuevo impuesto a los millonarios, el aumento en los gravámenes a las corporaciones, se encuentran entre las políticas que se considera van a ayudar, como les decía, a reducir el déficit fiscal durante la próxima década, intentando incorporar miles de millones a la economía norteamericana. En este eje, el presupuesto además lo que señala es que se va a invertir en cómo poder aceitar más las cadenas de producción y que esto reduzca los costos de producción y que tenga un impacto en la inflación que está castigando hoy bastante al bolsillo del norteamericano promedio. Desde ya las estadísticas siempre a nosotras nos parecen lejanas porque somos una excepción en materia inflacionaria, pero se está hablando, o se está hablando, no, la inflación en términos interanuales para el cierre del mes de febrero fue del 7,9%, un número bastante por encima de lo que la población norteamericana está acostumbrada. El tercero de los puntos tiene que ver con el gasto en materia de defensa y adivinan si Estados Unidos va a gastar más o menos en materia de defensa. Estoy muy confundido, pero... Yo creo que van a hacer la contracción por ahí, la contracción del presupuesto. No, a mí me parece que en un mundo conflictivo van a tener que aumentar. Van a aumentar y bastante... Claro, ahora sí hay un miedo real. Biden está solicitando un total de 813.000 millones de dólares de cara al año próximo. Perdón la pregunta que tiene que ver, pero tal vez te corre un poco. ¿Y ejecutan ese presupuesto? Lo ejecutan mayormente hasta el último centavo. Sí, y de hecho les traje una foto, si la quieren ver, para que tengamos en consideración cuánto gasta... No es una foto. Un cuadro. Yo la descargué como foto. Para cómo Estados Unidos... Adelante con el tape. Ponela, mándale play. En este caso, lo que gasta Estados Unidos en defensa... ¿Es la suma de todo eso? Gasta más en defensa por año que la suma de los 11 países que le siguen, los 11 países más desarrollados. Rusia, China, India, Rusia... Dicen que hay un negocio atrás de todo esto. El Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Italia y Australia son los países que más gastan después de los Estados Unidos en todo el sistema internacional. Recordemos, y tiene más conflictos Rusia, Sud Corea, que tiene un vecino complicado. Hay gente que tiene mucho más riesgo que Estados Unidos entrar en un conflicto bélico. Desde ya, y también está la participación indirecta y la infraestructura que tiene que sostener a partir de lo que ha sido el involucramiento durante décadas en una inmensidad de conflictos, pero esto es una referencia bastante clara de... Y no hay ninguna voz que vaya en contra de esto, diciendo, miren, gastemos la mitad y va a seguir siendo un montón. Hay algunas voces del Partido Demócrata que sugieren que el gasto debiera ser menor, pero no son ni siquiera los referentes del partido ni los representantes legislativos o estatales. Hay una suerte, y en el bando republicano mayormente hay una suerte de acoplamiento, porque la idea de bajar el gasto en defensa sería leído políticamente como el desatender todos los intereses que tiene Estados Unidos. Claro, arruga a Estados Unidos. Claro, la idea de no te podés comprometer en el sistema internacional y que este... Latinoamérica, solo con el presupuesto ese de 778 mil millones de dólares, Latinoamérica viviría bárbaro. Resolvemos muchísimas cosas. Sí, un poco así funciona el mundo, entre otras cosas, cuando uno... 11 países vivirían mucho mejor con lo que gastan nada más que de armamento. Sí, lo que se plantea en este caso, bueno, que el incremento va a estar, el incremento en sí que va a ser de 31 mil millones de dólares en términos comparados del año pasado. ¿En qué van a gastar ese año? Bueno, encubrir los costos de la ayuda adicional que se está enviando a Ucrania, las inversiones en tecnología militar y los esfuerzos para, como siempre, las amenazas a la seguridad, en este caso graficadas en Corea del Norte e Irán. Dentro de los 31 mil está la apuesta de la inversión en tecnología. Sí, ese es un numerito. Y el último de los puntos más relevantes tiene que ver también con algo similar. ¿La educación? Que va por el costado. No, no, basta. En este caso, la lucha contra el crimen, se contemplan 32 mil millones de dólares en el presupuesto para aumentar al personal de policía. También una de las grandes críticas que está viendo Estados Unidos de que las tasas delictivas en las grandes ciudades están en aumento. A partir de esto, el mensaje que se busca mandar también es el mismo, que el Partido Demócrata no está de acuerdo con esta lógica de financiar la policía, que fue algo que estuvo bastante presente, sobre todo cuando la policía precisamente se le fue la mano en distintos episodios que ganaron mucho alcance público en los últimos años y que lo que van a hacer es invertir un total de 32 mil millones de dólares adicionales para fortalecer esto, por sobre todo las cosas para no perder el voto ese moderado que a partir de estas propuestas que muchas veces se escuchan en algunos referentes como Ocasio Cortés y personas que tienen mucha visibilidad, pero que en último término son un voto más en la Cámara de Representantes. Bueno, no somos tan blandos y no vamos a desfinanciar, sino incluso aumentamos. Pero la Nación, ¿qué lo va a hacer? Como programas para ayudar a los estados, porque imagino que la policía y ese tipo de cosas serán, cosas más gubernamentales. Son agencias estatales. Más estatal, no, pero digo, más provincial. Claro, sí, pero acá lo que se va a hacer es la incorporación adicional va a correr por cuenta del Estado Federal. Vamos a llevarle a cada uno policía federal. Exactamente. Y bueno, y de esta manera Biden dio el primer paso para un debate que va a ser extenso, que van a haber sesiones, pero que se muestra en la antesala a las elecciones de medio término y va a tener en el presupuesto de la primera economía del planeta uno de los grandes debates en los Estados Unidos.